Hola, ¿sabías que San Martín de Porras fue popular en vida por sanar los males de la gente y calmar sus dolores? Debe haber aprendido los secretos de las hierbas para curar males cuando vivió en un niño en el barrio de esclavos africanos de Malambo, en el Rímac. Y si bien eran las órdenes religiosas las que se encargaban del cuidado de la salud, la medicina se desarrollaba entre lo mágico y lo esotérico. Por lo que no era nada raro ver sacadores de piedra o comadronas, médicos algebristas, quienes se dedicaban especialmente a las fracturas o luxaciones de los huesos. Fren Martín fue conocido también como sangrador, pues curaba a la gente con la técnica del sangrado, una costumbre muy usual en su época. Y fue famoso también como sacamuelas, pues en su época se creía que la descomposición del cuerpo empezaba en los dientes, donde un gusano llamado Neguijón martirizaba a los seres humanos. Contáctame si quieres conocer la historia de la Lima religiosa en un entretenido tour. Sígueme para saber más sobre la arte historia de Lima. Nos vemos.